Vamos con lo anunciado entonces, hicimos la gestión desde el momento que asumió para tratar de conocerla. El ser humano, la política, los sueños que tenía cuando empezaba en su pueblo San Juanjín, cómo fue que entra en la política, se desarrolla y llega a este importantísimo sitial que hoy se encuentra, la segunda mujer en la historia de Bolivia, de la República y del Estado Provincial de Bolivia, que llega a ser presidenta constitucional. Esta es la señora Yanine Áñez. No mentirás, está en el Palacio quemado con la presidenta Yanine Áñez. Primero que nada, muchas gracias por recibirnos, sabemos que tiene una agenda muy ocupada. Jimena, buenas noches, bienvenida a La Paz, bienvenida a Palacio, este lugar tan histórico que nosotros extrañábamos en realidad. Y bueno, pues encantada de estar con ustedes y con tu audiencia. Bueno, el soberano de No Mentirás hoy la va a conocer un poco más. Antes de entrar a temas de coyuntura, antes de entrar a los conflictos o a lo que se viene, me gustaría un poquito que hablemos de usted, de los sueños que tenía de niña cuando vivía en su pueblo, en el Beni, en San Joaquín. De hecho, estoy muy contenta ahora porque tengo una delegación de San Joaquín visitándome. Está el alcalde y tengo amistades de toda la vida. Estoy contenta por ello porque San Joaquín, aunque yo no vivo hace muchos, muchos años en San Joaquín, es mi vida, es mi infancia, es mi niñez, es mi adolescencia. Y esas cosas no se olvidan. Las amigas, los compañeros de colegio, esas cosas no se olvidan. ¿Hasta qué edad estuvo en San Joaquín? Yo salí a Chiller en San Joaquín. Yo salí a Chiller y luego me vine acá a La Paz. Y bueno, a partir de ello ya no tuve oportunidad de volver muy seguido a San Joaquín. Mi familia también salió de San Joaquín. Mi madre y mis hermanos viven en Santa Cruz. Es por ese motivo de que yo tampoco no tengo muchas oportunidades de estar porque familia ya no tengo, ya uno tiene una vida en otro lugar, pero obviamente de San Joaquín jamás me olvido. Siempre está en mi corazón y mis amistades. Y todo lo que vivía allá lo tengo marcado. Qué bueno. Ahora, ¿cómo ingresa a la política? En realidad fue, yo siempre digo de que soy una política por accidente, porque a partir de la Asamblea Constituyente ya había el tema de alternancia de género, de la participación de la mujer y eso fue lo que obligó a algunos partidos políticos a que nos inviten inicialmente a participar en diferentes escenarios que se estaban dando en nuestro país. Y ahora que hace referencia de lo de niña Jimena, yo siempre soñé ser presentadora de televisión. Cuando yo vivía en San Joaquín, televisión no había. Y yo era muy apegada a la radio. Repetía absolutamente todo lo que decía Panamericana y la radio y Limani, que era lo que más se escuchaba. Bueno, entonces no tuve esa opción. Yo vine a estudiar a La Paz Secretariado. Y luego, pues, ya casada, ya con hijos y con más dificultades en la vida, entré a la universidad en Trinidad y, bueno, salí abogada. Sin embargo, yo siempre quise, si hubiera tenido la opción de escoger entre derecho y comunicación social, yo hubiera elegido comunicación social. Pero en esa época no había en la universidad estatal. Por lo tanto, estudié derecho, que era con lo que yo más me identificaba. Entonces, después de que salí de la Facultad de Derecho, se me presentó la oportunidad de presentar noticias en televisión, que era una de las cosas que probablemente no esperaba porque yo era más apegada a la radio. Pero sí también me gustaba, ¿no? Entonces, ahí empecé. Yo creo que por eso, por eso que estaba mi imagen en televisión, ya fue que me invitaron a la Asamblea Constituyente. No tenía partido porque en ese entonces Podemos decidió tener como candidatos y como representantes a la Asamblea a personas que no tenían militancia política. De ese modo fue que yo ingresé. Después de la Asamblea, pues también volví nuevamente a mis actividades, volví a tener otro programa de televisión y ya vino la obligatoriedad de los partidos en la alternancia y paridad de género para las elecciones del 2010. Permítame, antes de entrar a la política, su sueño cuando estaba en televisión, cuando era presentadora, ¿cuál era? Antes de la política. En realidad yo tenía una vida muy tranquila, ¿no? Porque estaba con mis hijos, mis hijos estaban estudiando, yo estaba en esa época casada. Como que no me veía yo en medio de la política, no me veía de protagonista, ¿no? Entonces yo siempre sí soñaba en ejercer la profesión que estudié. Así no hubiese sido mi gran pasión porque litigar no fue nunca lo mío. Pero sí yo siempre dije, bueno, me voy a destacar en lo que aprendí, porque yo siempre le he puesto empeño en lo que hago. Si usted me dice de que yo voy a, como que también lo hice, estaba administrando un restaurante que nosotros teníamos y siempre trato de hacer las cosas bien. Pongo todas mis ganas e intento hacer las cosas bien. O sea, de que, bueno, estaba de presentadora de televisión y estaba dedicándome a lo mío con un restaurante que teníamos afuera de Trinidad. Y bueno, el sueño de toda madre, ¿no? Ver crecer a sus hijos, verlos convertirse en profesionales. Pero de hecho no esperaba pues verme involucrada tanto como estoy en la política. ¿Y qué encontró en la política que la sacó definitivamente de la televisión y la apasionó e hizo que se quede en ella? Cuando Ernesto me invitó a ser candidata al Senado por el departamento del Beni, ahí obviamente tenía que dejar todo lo que estaba haciendo. Venía la campaña y luego ya tuve que venirme a La Paz, entonces no tenía opción de seguir en televisión y tenía que dedicarme ya a ser una representante, a ser una senadora por mi departamento. Y como anteriormente hice referencia, Jimena, siempre intenté en mi vida hacer las cosas bien. No conformarme. He sido muy inquieta, ¿no? Y de pronto yo de no ser nada, de no saber nada de política, estar de senadora pues también para mí fue muy duro inicialmente porque no tenía conocimiento de nada. En ese sentido fue que tuve que poner también todo mi empeño porque dije, tampoco sería justo que me den esta oportunidad de representar al departamento y que yo venga aquí y ser una anónima calientaciento como normalmente lo decimos. Entonces me ocupé de hacer mi trabajo de fiscalización. Y en ese estado durante todo este tiempo había una persecución política implacable en el departamento del Beni Ernesto, era una de las presas del gobierno. El partido estaba inmiscuido en esa situación tan desagradable de que no nos permitían pensar diferente. O no teníamos la libertad de pensar diferente. En ese sentido también de que yo me convertí en la defensora de todas las autoridades, sobre todo de Ernesto Suárez que todavía era gobernador y que era tan perseguido judicialmente, tan perseguido políticamente. Y creo de que ese fue un gran aporte porque no teníamos voces a nivel nacional que pudieran denunciar ese tipo de atropellos y de abusos a los derechos políticos, al hecho de tener el derecho de pensar diferente. Y creo de que para la segunda gestión eso fue lo que contribuyó a que el mismo partido, la misma militancia me apoye para una segunda gestión. Ahora, ¿cuándo fue la primera vez que le vino a la cabeza, que se le cruzó ya esta idea seria de que Yanine Áñez podía ser presidenta? En realidad no se me cruzó nunca, ni en mi mayor cálculo político. Yo pensé en algún momento ser la presidenta del país. No. Fue algo tan rápido, Jimena. Fueron los sucesos tan seguidos que si usted me pregunta ahorita, yo puedo decir cuántas cosas han pasado en tan poco tiempo porque los escenarios eran tan tensos, de muchos nervios y eran muy rápidos. Entonces, yo estaba como toda ciudadana veniana, boliviana, en la calle acompañando a la gente porque yo tuve muy clara la situación y la coyuntura. Ese no era un escenario de los políticos. Al margen de que estemos tan descalificados, al margen de que estemos tan echados a menos como actividad, el escenario de las movilizaciones fue cívica, fue ciudadana. Y yo lo entendí muy bien así y lo que hice en todo ese momento era estar en la calle, era bloquear mi calle, era salir en marcha, era estar con las pititas colaborando porque el movimiento era ciudadano. Entonces, los protagonistas eran otros. Pero, cuando ya estaba todo esto convulsionado, ¿cuándo fue que se le vio a usted ya a la cabeza seriamente de que usted sería la presidenta? Dos días antes de que renuncie a Evo, un día antes, ¿cuándo? ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Sintió tal vez temor, miedo, emoción? Bueno, yo estaba en Trinidad y estábamos precisamente en una... Estábamos en medio de las manifestaciones, en el comité cívico, que yendo hacia la plaza, que protestando, pero yo como una ciudadana más, no como política. Entonces, cuando vinieron esa serie de renuncia, yo era la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores. Entonces, cuando renuncia el expresidente, renuncia Álvaro García, renuncia la presidenta del Senado, renuncia el presidente de la Cámara de Diputados. Ahí recién yo, porque uno no podía despegarse de la televisión. Era muy rápido lo que estaba sucediendo. Y yo estaba con una amiga en su casa y comenzó a sonar mi teléfono. Y yo le digo, no estoy entendiendo esto, pero hay una serie de renuncia y se supone que la sucesión constitucional recae sobre mí. Ahí fue, a partir de ese momento dije, ¿será? Porque comenzó a sonar mi teléfono, pero de manera continuada. Luego yo me voy a mi casa y seguí el teléfono y comenzaron ya a decirme, no te esperes renunciar a esta posibilidad porque es la sucesión constitucional. Entonces, no era una cosa personal, ojo. No era algo que, oye, en tu vida vas a ser presidenta o qué sé yo. Si no era la responsabilidad del momento. Así lo vi yo de manera, desde el principio, así lo vi yo. Entonces, ahí fui tomando conciencia de lo que estaba pasando. Y me hicieron una entrevista en un medio de comunicación y yo lo manifesté así, pues, ¿no? De acuerdo a la sucesión constitucional, entiendo que sí me correspondería. Ya me llamaron constitucionalistas, comenzaron los mensajes. A partir de ahí ya fue una posibilidad de la cual yo dije lo siguiente. Si me toca, si Dios pone esto en el camino, lo tendré que asumir. Pero si el hecho de ser política, del hecho de ser senadora, va a perjudicar, porque entiendo que esto es un movimiento cívico, tampoco voy a presionar o voy a hacer ningún tipo de escándalo por serlo. Yo creo que soy muy tranquila en ese sentido. No forzo las cosas. Y así lo manifesté siempre, ¿no? Si yo voy a aportar, no me queda otra que asumirlo porque es un gran reto, porque es una situación bien complicada, de mucho coraje, que en ese momento no tenés tiempo de estar pensando, ¿será que lo voy a hacer? ¿Será que me voy a animar? Porque, Jimena, yo también soy una persona de fe. Yo soy una mujer de fe. Entonces, yo siempre me aferro mucho a la oración sola. A mí, yo disfruto mucho estar sola. Soy de las que me encierro muchas veces para evaluar lo que yo puedo hacer, pero siempre como si estuviera conversando con alguien. Y en este caso, para mí, mi mayor refugio es Dios. Entonces, siempre lo dije. Si me vas a poner ahí, pues que me siga guiando, ¿no? Pero yo no debería forzar las cosas absolutamente para nada. Ahora, durante los días más intensos, ¿qué fue lo peor que pensó usted que le podía pasar a su persona? Bueno, tenía muchas amenazas, ¿no? Entonces, pero también tuve la suerte de que la policía me acompañó en todo momento. A partir de la posibilidad de que yo podía asumir la presidencia, la policía se portó muy bien conmigo. Fueron muy responsables. Estuvimos en muchos lugares que yo no sé dónde estaba. Me trasladaban de un lado para otro, pero con el mayor cuidado posible y con la mayor entrega. En ese sentido es que yo le tengo muchísimo agradecimiento porque yo todavía no era nada. Yo era solamente la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, pero ellos estuvieron ahí conmigo. Entonces, sí me sentía segura. Y además, como repito, como soy una mujer de fe, yo siempre creo que estoy protegida en lo que hago. ¿Pero tuvo miedo en algún momento? ¿Lloró en algún momento en soledad? En realidad, al principio sucedían tantas cosas, Jimena, como cuando estaban viniendo de Santa Cruz en movilidades y los emboscaron a esos muchachos y las chicas estaban desaparecidas y nos decían que fueron ultrajadas, que fueron violadas. El vandalismo en la calle, el terror de la gente en la calle. Obviamente que yo soy madre y soy mujer. Y estaba tremendamente sensible. Y cuando yo pienso de que la responsabilidad iba a recaer sobre mí, de verdad que lo que hacía solamente era llorar. Y yo me ponía en el caso de todo lo que estaba pasando en el país y evidentemente, pues cada que hacía una entrevista yo me quebraba al comienzo. Después ya creo de que me fui fortaleciendo el hecho de recibir en el teléfono, el hecho de recibir llamadas, mensajes de todo tipo, incluso mensajes en televisión de las cadenas de oraciones que había en el país, creo que ese fue un momento de mucho poder. Ahora, a diferencia de lo que hemos vivido antes, por el hecho de que usted es mujer y es madre, la mujer siente también por sus hijos. En algún momento llegó a abrazar a sus hijos y sentir temor por ellos también. Todo el tiempo, Jimena. Yo estaba con mis hijos en la asamblea cuando la gente nos decía, cuando la policía venía y daba el reporte, están bajando 10 mil personas del alto, están queriendo ingresar a Plaza Murillo, están queriendo tomar. Yo estaba con mis hijos todo el tiempo. No me sentía segura teniendo a mis hijos lejos, más bien al margen del peligro y que el peligro estaba acá. Yo estaba con mis hijos en la asamblea. Y para rematar de la tragedia en el momento, la policía decía, no tenemos municiones, no tenemos cómo enfrentar lo que se nos viene. Entonces, era una situación tremendamente dramática. Y fue en aquel momento en que salimos como pudimos de la asamblea. En realidad nos llevaron a otros lugares. No supe dónde dormimos esa noche, pero ellos siempre estaban conmigo, porque creo que los sentía más seguros, al margen del peligro los sentía más seguros conmigo, que estando lejos porque ahí sí que no iba a poder vivir. De repente mis hijos estaban en el departamento y yo ahí iba a estar como una loca preguntando por ellos, pensando que algo le iban a hacer a ellos. Y creo que más segura lo sentía en el peligro, pero conmigo. Y eso fue todos los días de tensión. Eso fue lo que me motivó también cuando estábamos en la clandestinidad, podemos decir, de hacer ese video para el general que estaba en ese momento y que la ciudadanía clamaba porque su ejército salga a las calles para poder proteger la vida de los bolivianos. Yo hice ese video desde el lugar donde estaba, que se me pregunta ahora no sé dónde estaba. Pero fue por eso, por el peligro, por la necesidad, porque la gente clamaba que alguien apoye, porque la policía no. Yo estaba con los policías y los policías me decían, no tenemos municiones, ¿cómo los vamos a enfrentar? No tenemos cómo. ¿Cómo no iba a estar desesperada yo donde estaba? Y bueno, fueron momentos muy duros y yo trataba así en ese momento, ya de no llorar, ya de no mostrar debilidad porque creo que no iba a estar bien en frente de mis hijos de mostrar que estábamos en un peligro real. ¿Usted le envió ese video, ese mensaje al general Calimán y por supuesto revolucionó al país también, ¿no? ¿Qué piensa ahora de él, del general Calimán? Mire que fue muy mezquino en su momento, desafortunadamente, porque yo con él hablé dos veces cuando yo no era más que la segunda vicepresidente de la Cámara y le pedí, porque la policía venía hacia mí sin que yo fuera nada, me decía, ayúdenos, hábleles, no tenemos cómo enfrentarlos y los vi desesperados realmente. Y me comunicaron con él, entonces, y lo hice dos veces y él dijo de que no podía hacerme caso porque yo no tenía autoridad. La segunda vez fue más duro. Me dijo de que usted me está enviando a que yo mande a mi gente a que se maten en la calle, eso dolió, porque en ningún momento era la intención, ¿no? y yo le dije jamás como ser humano podría pedir una cosa así, pero la gente en la calle está clamando por ayuda y su ejército en este momento lo va a ayudar a calmar a la población. Eso lo hice desde otro sitio en la clandestinidad también, ¿no? No conseguí nada en ese momento, en ese momento tan duro, ¿no? Pero ya en la noche no sé cuáles fueron los móviles por los que a él motivaron también que sí, bueno, defina que el ejército salga a la calle porque nadie dijo que vayan a enfrentar, que vayan a asesinar. La gente se calmaba con solo ver a su ejército acompañando a la policía en la calle y eso era lo que la gente quería.